Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre creación del programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina. Orden del día número 529. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. 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 La diputada Ocaña me está pidiendo autorización para insertar. Quiero decir que al final de la sesión vamos a autorizar todas las inserciones. Diputada Angelini no le toma. Diputada Natalia de la Sota. Ponce. Carlos Ibraim y Florencia Lampreave. No le toma. Bueno, que falta la diputada Lampreave que le vamos a tomar el voto a viva voz. Diputado Romero. De Loredo. Se cierra el tiempo. Diputada Lampreave, sirva a ser de marcar a viva voz el sentido de su voto. Afirmativo, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Bruyayle. Sí, sí lo tomó, diputado. Sí. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 227 afirmativos, dos negativos, cero son las abstenciones. Gracias. Se comunicará al Poder Ejecutivo.